Música Desde que empecé hacer videos en YouTube y haciendo ahora los live streams que estoy trabajando dentro de Facebook Gaming Nunca se me había ocurrido hacer un video donde les he mostrado a ustedes mi pequeño estudio O sea, lo donde yo hago todo este tipo de contenido, pues hoy lo van a ver Y les voy a dar un tour bien chévere para que vean más o menos todas las cosas que utilizo Para hacer los live streams, videos en YouTube y para que vean un poquito de mi colección Para que vean a mí y me conozcan un poco más de quien de verdad es Caribbean Gamer Así que, ¡vamos ya! Bueno, para empezar el tour tengo cuatro monitores Estos monitores yo los utilizo con diferentes funciones Primero tengo el televisor, donde ahí es que aprovecho y juego el videojuego Cuando estoy jugando, por ejemplo, haciendo un live stream Pues obviamente estoy jugando a la misma vez que estoy pendiente a todos los otros, ¿verdad? Acá se deshile el programa que corre en mi computadora principal Que corre los live streams, que es el OBS Y adicional a esto tengo otra laptop donde monitoreo todo el chat que está corriendo de Facebook Gaming Así que esto es un poquito de cómo básicamente trabaja todo lo que tiene que ver con los live streams Créanme que todo esto ha sido poquito a poquito Nada ha sido, o sea, ¿sabes? Esto no lo compré todo de cantazo Todo fue poco a poco Hasta que, ¿verdad? Ustedes han visto la calidad de los streaming que hoy por hoy salen Bueno, ahora les voy a mostrar un poquito acerca de... Antes de irnos a terminar con lo técnico Esta es mi colección O sea, aquí yo tengo un par de cosas que están súper chéveres Yo creo que desde que empecé en todo este revolut de Callihan Gamer Y hacer, ¿verdad? Este tipo de cosas que uno hace Tiene que ver con los videos, YouTube y todo Uno empieza poco a poco a coleccionar un par de cositas Porque en verdad es lo que gusta Así que yo tengo acá figuritas como de Mario Tengo un control que actually nunca he utilizado Esta brand new, no paquete Este es el control que tú le puedes ponerle los headphones Para escucharlo, ¿verdad? O sea, que lo compro el pro, no tiene un headphone jack Entonces, este, PDP hizo unos controles que le puedes ponerle el headphone jack Aunque son de cable, pero le puedes ponerle headphones O sea, a mí me encanta lo que tiene que ver con jugar y tener headphones puesto Más con Zelda o juegos así bien deep Este, tengo acá una tacita cuando fui a Libri Y tengo siempre un par de sus series adicionales Regalitos que me han hecho, este, seguidores O gente que se ha convertido en amistades mías ya Que de vez en cuando te te dan tus regalitos Papi, yo, te guía Y algo adicional que también quería mostrarles es El logo mío de Caribbean Gamer Esto lo hizo junto con este pedón que está acá Este llaverito de Mario Esto lo hizo Pixel Hot Que es tremendo Si querés hacer algún tipo de arte Tremendo, tremendo señor Tiene un arte, o sea Bueno, hasta el de YouTube me hizo Brutal En esta área acá Aquí tengo mi lamparita de la Nintendo Esta la mandé a buscar por Target Super cool En verdad, a mí siempre me ha encantado esto Esto de tener lamparitas así Que se vean super cool A mí me gusta O sea, le puso una bombilla azul que no se ve muy guau Pero, ni modo Acá también tengo los juegos que más estoy jugando en estos momentos Siempre me gusta promover, ¿verdad? Los juegos que son los más usados por mi parte Overwatch, el que no ha jugado Overwatch Overwatch es tremendo First, ¿verdad? Un first person shooter es tremendo Está super cool, ¿verdad? Yo no soy fan de los juegos que son shooter Pero el de Overwatch se guiaron Y también, obviamente, Pokémon Sorrent Shield Que eso saben que es lo más que estoy haciendo streaming De igual manera, aquí tengo varios de los Joy-Con Que básicamente tengo Y obviamente mi negocio pequeño De Caribbean Gamer Fix Creo que ese es el nombre que le voy a poner Aún está decidido Donde arreglo Joy-Con Si obviamente tienes drift en tu Joy-Con Y quieres repararlo No tienes que comprar unos nuevos Esto se repara Si te ves que se te va el personaje Se te va de lado solo Pues tranquilo Que yo te lo puedo arreglar Así que me contactas por inbox Y cuadramos eso Igual además de aquí tengo la conexión mía De los diferentes AmiVos Que tengo Tengo varios No, tengo todos Pero tengo dos o tres Ahora entrando Lo que tiene que ver con la parte tecnológica Les había comentado Que tengo sobre cuatro pantallas Donde veo diferentes cosas Cada vez que voy a jugar Pues de igual manera Acá básicamente tengo el TV Está acá a mi lado derecho En lo que tiene que ver con la cámara Está mi computadora principal Acá es donde yo manejo Todo lo que tiene que ver con el OBS Para poder hacer los streaming Y en la parte de atrás Tengo mi laptop La cual utilizo para manejar Todo lo que tiene que ver con los chats Yo tengo un Capture Card Que es un Ubermedia Este, eso Vale, voy a mandar a mi hermano Héctor Te guía Tengo un set de bocinas Este Me lo compré recientemente Eso fue lo último Que le añadía al setup Son unas bocinas Unas Logitech Son excelentes Muy buenas Igual que el Capture Card Es un Ubermedia Puedes streaming hasta 4K Pero yo streamé a 1080 Bueno, realmente 720 Para evitar que se me laggee Porque si subo a 1080 Se va a haber laggeado Obviamente la única máquina Que yo tengo Es el Nintendo Switch Es la única consola Que tengo de videojuegos Todo lo que te hago En referente A lo que tiene que ver Con streamings Lo hago Ya con el Nintendo Switch Es lo que tengo Es lo que me gusta Y de verdad Realmente Full O sea Nintendo Sigue trayéndome juegos Bueno papi Yo Hay que comer Algo que nunca había mostrado Es el escritorio Que utilizo Esto es como un Alex Desk Esto lo venden en Ikea Me costó cuando lo compré Como 130 dólares Y lo que me gustó Es que cuando Yo Actually yo cogí la idea De un YouTuber Que se llama Kevin Kenson Gaming Es tremendo Así que De verdad que para Efectos de videojuego Es super cómodo Es super grande Y super amplio Y para el precio A mi de verdad Que quedé encantado Es tremendo Una de las cosas Que utilizo muchísimo Por ejemplo Cuando hago live stream Son los headsets Este headset Es un Corsair HS35 Yo creo que es el modelo Más económico que tienen Volvemos Yo no tengo cosas caras Las cosas que tengo Básicamente son las que puedo utilizar Para hacer los streaming Sin problema Así que este Este headset es muy bueno El micrófono básicamente Se escucha muy bien Bueno ustedes me escuchan Por el verdad Por los live stream Pero lo bueno es que No recoge lo que está afuera So aunque tenga otras cosas Que estén ocurriendo Verdad En mi alrededor Pues este micrófono Es muy bueno Y únicamente me recoge a mi En la voz Así que Y by the way Cubre bien Es cómodo Y se escucha super By the way Lo que me costó Fueron 30 horas en especial Así que para el precio Lo que pague por ello Yo lo recomiendo Es muy bueno De verdad Que en cuestión de headset Es lo que actualmente Estoy utilizando Lo que actualmente Ustedes ven hoy día Verdad Que estoy usando como cámara Cuando hago los live stream Es esta cámara Me costó 50 horas en especial Es muy buena Y se los quería comentar Porque es parte de ese Lo que actualmente Estoy utilizando Porque obviamente Cuando ustedes ven Por ejemplo este video Yo estoy grabándolo Con una Canon M50 So es tremenda cámara Para ese tipo de ¿Verdad? De proyectos Pero por lo menos Para el trineal Esta cámara La HD Pro K920S Pro HD Webcam De Logitech Es un palo Ya hemos llegado A la final de este video Espero que les haya gustado Esto es un pequeño Tour ¿Verdad? Que quise hacer Para mostrarles a ustedes ¿Verdad? Mi setup actual Que utilizo Para hacer todo lo que tiene que ver Con los live streams Y de igual manera Hacer también videos En YouTube Este Que obviamente también Van a estar Igualmente en Facebook No olviden darle like A este video Y compartirlo con sus amistades Y como siempre mi gente Los quiero Los dejo Bye